no sé si es botón check, no estamos seguros, vamos a ver si partimos al tiro o no, recordemos que esto es al mejor de 5 Game & Watch contra Megaman, no, esto no es un botón check señoras y señores, partimos inmediatamente, agarrando una combo Neko Katsu contra Goban, Game & Watch contra Megaman, en Final Destination, partimos abrimos con una sólida ventaja por parte de Neko Katsu, bastantes juggles, bastantes aéreos ahí está la bombita milagrosa, Goban ahí cometiendo un error, percibe que se había matado, no he dicho nada, Goban ahí sabe lo que está haciendo perfectamente buena tortuga por parte de Neko Katsu, vamos a ver, no hay Gimp oh, hay el limón reventando la bomba, misteriosamente let's go Goban, dicen en el chat, todos apoyando a Goban veamos si Neko Katsu puede decir algo al respecto uh, cuidado ahí con el Damosmash backer por parte de Goban, tortuga también, backer por parte de Neko Katsu muchos aéreos en esta partida, mucho aéreo, todos los personajes saltando todo el rato no sé si se han dado cuenta que están todos saltando puro aéreo, puro aéreo, casi nada de juego terrestre ahí está el down tilt por parte de Goban, se come la llave Neko Katsu intentando el Gimp, pero le llega el Metal Blade ahí está el backer de Goban Neko Katsu haciendo todo lo posible por quitar el stock, pero aún no lo logra aún no lo consigue ahí está el F-Smash, Goban muy peleado el primer stock, aún no se quita nada ahí está el F-Smash nuevamente, sí señor, primer stock a favor de Goban la bomba, no es suficiente en Mega Man un personaje pesado uh, la llave choca con el limón y se protege Goban muy interesante ese setup, ahí está la llave, sí señor, emparejada las cosas 5,6% de diferencia nada más, aquí no ha pasado nada, tenemos las hojitas, está el Metal Blade y está Neko Katsu reflejando con el backer saludos a los 28 viewers que nos acompañan en esta gran, perdón, Winner Finals de Coliseo Smash 2 Neko Katsu con el Juggle, acumulando todo el daño posible para emparejar las cosas Goban recibe mucho daño con el Jabb, nuevamente le lavan la ropa ahí está el Fair, la Flamesword si no me equivoco la Tortuguita, uh, el Dawsomash puede haber sido todo ahí, mucho cuidado con el Dawsomash de Game & Watch en tierra y es muy, muy, muy difícil salirse, con Bea con lo que sea, no le importa nada, la campanita se pasa por donde quiere el Fsmash de Mega Man, a Pi para salir de los aprietos de Game & Watch Goban haciendo lo posible para bajar, mucho daño ya, ahí está el backer, logra finalmente recetear el neutral Fsmash no es suficiente, no con Bea a Neko Katsu con el Dawsomash oh y Goban le pega tanto la bomba como a Game & Watch con el Fair ahí están las hojitas, el side B, sí señor, Mr. Game & Watch ahí con una B haciendo Stage Spike a Mega Man, uy absorbe los limones, cuidado cuidado, cuidado Goban buen backer por parte de Neko Katsu Goban con problemas para concretar el stock, se está llevando mucho daño ya 15% y aún no logra encontrar la manera de vencer el neutral de Neko Katsu ahí está el backer situación de Edgecar, vamos a ver, nuevamente lo saca con el AB Neko Katsu se mata, no señor, tenemos el Air Dodge hacia arriba fue un error por supuesto pero logró reaccionar a tiempo y se salvó ahí está Goban, haciendo lo que puede para meter un poco más de daño y concretar el stock aún no puede, muchas tortugas, muchos aéreos de Game & Watch, ahí está el ABB cualquier error en el escudo de Game & Watch implica un ABB inmediatamente la silla, la cuarto medio haciéndose presente acá en la Winners Finals y ahí está señoras y señores 2 stock por parte de Neko Katsu 1 a 0 esperando que los jugadores van en escenarios y escojan personajes para el siguiente round esto es a mejor de 5, Winners Finals, acá en Coliseo Smash número 2 están pidiendo ban en el chat, go ban no es go ban, es go ban vamos a tener que banear a, yo creo que vamos a banear al Blast sí, salió premiado vamos entonces al segundo round Game & Watch contra Mega Man, mantenemos personajes, nos vamos a Town & City ahí el Nerd Game & Watch intangible, logra romper las hojas de Mega Man muy buen get up por parte de Goban para salir de la situación de Edgeguard up throw, tenemos zapper, mucho cuidado con los zapper, pueden matar muy tempranamente buen dash attack por parte de Goban oh, oh, señoras y señores, tenemos Edgeguard casi casi, mucho daño ya a Neko Katsu algo muy muy diferente de lo que vimos en la primera pelea Bucker, Neko Katsu con problemas para volver al escenario en este momento Goban, por algún motivo lo deja volver le deja neutral, le deja espacio suficiente para poder volver incastigable dash attack ahí con el AB, no le conecta y ahí está el F-Smash, se lo sabía, ya se lo ha hecho muchas veces, se lo sabía Goban impecable pulcro el F-Smash y concreta el primer stock me tratan mal en el chat, no sé por qué feliz cumpleaños a Nicolás Campos, que saludos para él, que en este momento está celebrando con su familia seguramente y no vino a jugar Smash Bros un pésimo cumpleaños muy buena B por parte de Neko Katsu ahí está nuevamente el F-Smash, se lo está comiendo bastante Nair a Down Tilt Kill Confirm para concretar el primer stock 63% de diferencia, ahí están las hojitas en Down Tilt situación de... Juggle Neko Katsu sacando mucho daño, emparejando las cosas poco a poco con los aéreos muy buena B Goban con problemas para volver al escenario, vuelve con un excelente Air Dodge wow oh, me salió el wow del wow pero de verdad fue wow ese Thomas Hawk into agarre nuevamente tenemos Juggle se complica ahí Goban para bajar el porcentaje se dio vuelta ya pero, pero, pero señoras y señores Game & Watch personaje liviano, se lleva el F-Smash fuera del escenario y pierde el segundo stock y aquí no todo está dicho una bomba, 145%, muy pesado pero la tortuga hace el trabajo y estamos en el último stock de este segundo round a las hojas, no le importa nada Game & Watch, a B inmediatamente aéreos Juggle nuevamente, Goban 24% ya Goban, 41% Goban uy, empareja inmediatamente con un Downer cuidado acá puede ser un Edgeguard no, 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 no Neko Katsu ya se sabe el F-Smash, ya no se lo va a comer tan fácilmente no es tan sencillo Goban inteligentemente se va hacia la derecha para volver al escenario recetando neutral uh, la llave puede haber sido ahí algo que hacer ahí, parece que nada parece que absolutamente nada solo recibir el daño del jab la lavada de ropa Air Dodge para volver al escenario no le compra a Neko Katsu cuidado ahí con el Last Pass uh, One Bagger Shoryuken ese Shoryuken si, creo que si lo pega Sweet Spot ahora, ese 32% yo creo que lo mata así que cuidado con eso, ahí está, mete mucho daño y porcentaje de muerte para ambos no todo está hecho, cuidado con el Donk Abbi Goban intentando ahí el setup de Metal Blade a Shoryuken pero el Abbi de Neko Katsu rápidamente contesta está, último golpe estos señores y señores ahí está, la Tortuga Milagrosa nuevamente dándole la victoria a Neko Katsu 2 a 0 y estamos ahí set point para Neko Katsu en esta Winners Finals cumpleaños feliz te deseamos a ti para Dertolo y nos vamos al tercer round como les dije anteriormente set point para Neko Katsu esperando que se decían si, estamos bien todo ok todo bien todo correcto yo que me alegro Neko Katsu Game & Watch Goban con Megaman mantenemos personajes vamos a Battlefield partimos están todos de cumple y día a Tizo también yo también estoy de cumple y mañana también estoy de cumple ahí están las hojitas para abrir el stock de Neko Katsu con 9% 20% cada jugador bastante parejo hasta el momento buen agarre hacia arriba por parte de Goban tratando de emparejar un poco más las cosas ahí están los aéreos las tortugas las llaves los pescados los amigos del mar Wendash está castigando el down smash fallido de Neko Katsu Goban dando cara diciendo que algo se puede hacer por supuesto que algo se puede hacer por algo está acá en Winner's Finals él y ahí está la llave vuelve impecablemente Goban al escenario con un bugger no, no le compra nada Neko Katsu Goban vuelve al escenario vamos a ver excelente timeo ahí en el get up fue muy muy peligroso eso pero lo hizo bien lo hizo perfecto y ahí está el backer Neko Katsu oh le refleja ahí el metal blade se tira con la llave tenemos situación de edgeguard no pasa nada no hay dunk no hay nada metal blade agarre no le salió buen parry tenemos una slash Neko Katsu intentando hacer el kill confirm de Nera down till pero lo hace para el lado contrario se lleva un up smash que le quita el primer stock Goban con una solidísima ventaja hasta el momento 36% ya se está llevando mucho daño en Neko Katsu y aún no logra concretar el stock ahí está el f smash el fair 63% ya backer 74% y aún no aún no se va Goban 95% porcentaje de muerte y aún no se va Goban el upper ahí está finalmente la llave nos vamos al segundo stock sin embargo Neko Katsu ya en porcentaje de muerte muy difícil ir las cosas para él backthrow tenemos situación de edgeguard refleja excelentemente el metal blade pero pero nuevamente el f smash haciendo de las suyas y quitándole el segundo stock a Neko Katsu una solidísima ventaja para Goban wow cuidado ahí con el judge poder si el número 9 se acababa todo el stock ahí así nomás intentando Neko Katsu dar la vuelta como puede ahí están las hojas ahí están los uppers se está llevando mucho daño parece que Battlefield no era el escenario correcto perdón si lo era ya que papito papurri papá se llevó el 9 y no todo está dicho tenemos a Neko Katsu acá en su último stock todavía la puede hacer siempre se puede tenemos uff cuidado ahí el 2 intentando el dunk ahí Goban muy peligroso lo que hizo el f smash nuevamente se lo está comiendo bastante Neko Katsu no no hay no hay dunk tenemos a B tenemos mucho daño ya no no tanto 15% le di color Goban ad portas de ganarle este game a Neko Katsu y ahí está aparece si señor si señor vamos 1 a 1 no perdón 2 a 1 había olvidado updatear el enmarcador vamos 2 a 1 no se equivoque aquí sigue siendo set point para Neko Katsu pero Goban tiene algo más que decir quiere hablar un poco más quiere mostrar un poco más y quiere llevarnos a game 4 mantenemos los mismos personajes y nos vamos a game 4 entonces sigue siendo set point para Neko Katsu final destination el escenario partimos un sólido combo por parte de Neko Katsu 14,7% perdón por parte de Goban disculpen el estornudo empezó la primavera yikes uff muchos F-smash está funcionando bastante ahí le lavó toda la ropa le lavó el potito cancela el downer con un ner el último golpe el último pescadito hizo de las suyas muy buena B ahí está el down smash creación de H-Gar se complica Goban vuelve al escenario uff le conecta muy bien el down smash por arriba no es suficiente sin embargo Megaman muy muy pesado la ventaja en porcentaje está para Neko Katsu pero nuevamente un gran pero los porcentajes no importan tanto en este momento ya que es porcentaje de muerte para ambos sin embargo Neko Katsu el AB ahí está nuevamente el edgeguard ahí está el down Goban intentando dar vuelta la situación el 7 se recupera Neko Katsu con una de las manzanitas se come la otra 2 bastante daño recuperado Goban no logra concretar el stock aún ahí está el backer el 6 intentando ahí los números el 8 se está pasando de listo Marcos Sánchez viene el Fsmash muy buen setup el Fera backer Goban con mucho problema debió haber baneado Final Destination quizás ya había perdido acá si mal no recuerdo hoy la bomba ahí choca con el Fsmash y no pasa nada las hojitas no hay combo tenemos un número por parte que va en Watch no sé qué pasó ahí lento pero seguro Neko Katsu no se arriesga no toma riesgos innecesarios sabe que lleva la ventaja y da poquito quitando el stock uff excelente recuperación por parte de Goban y ahí está el backer nos vamos al segundo stock de cada uno se lava la ropa 10% se lleva por el side B no hay cuarto medio intentó hacer el Nera Dauntil pero rápidamente Goban contesta con las hojitas dos veces cuidado ahí con los uppers el Fsmash nuevamente uff intentando el Don Goban haciendo lo posible por concretar el stock y eliminar la ventaja que lleva Neko Katsu uff buen tech aquí no hay stock todavía tenemos para rato los limones el backer las bombas el Fsmash porcentaje de muerte nuevamente aquí no importa la diferencia de porcentaje estamos iguales no se deje engañar Toma lamentablemente tira las hojas para el otro lado castiga el Downer con un Fsmash nuevamente aún no encuentra una respuesta de Neko Katsu al Fsmash y ahí está el backer buen DI logra sobrevivir a penitas quien quitará primero el stock esto está que arde ambos jugadores jugando meticulosamente no quieren dejar ningún solo rastro de vulnerabilidad ahí está la cuarto medio finalmente logra concretar el segundo stock pero no por mucho no por mucho comienza el dolor el sufrimiento el Juggle de Keman Watch 54% eso es lo que pasa cuando estás en cero contra este mono buena B tenemos recuperación sí excelente Air Dodge no que está haciendo un eco Katsu ahí se pasó de listo con el indio el baneado elba y recibo en Fsmash en la cara 72% de diferencia bastante pero así así mismo íbamos en el stock anterior y ya vimos lo que pasó así que cuidado las hojas 16,7% mucho daño puede haber sido el Fsmash ahí Neko Katsu ya casi a un golpe de coronarse como campeón de la Winner's Finals a menos que Boban pueda decir algo al respecto veamos ya no tiene salto pero tiene a B vuelve a lesionar con la llave uff cuidado que era el Fsmash el final de la tortuga otra tortuga más sí señor el hit confirm tenemos Nair a Dauntil y Neko Katsu se lleva entonces la Winner's Finals 3 a 1 por otra parte el loser semis Domi vence a Capi